Desde la escena del hecho, Dios mío, esto se acabó. Dios mío, según la gente y las autoridades hay muertos ahí adentro. Están todos los carros explotados. Bueno, Dios mío, esto se está acabando, eh. ¡Bien, bien! Además, hay varios, eh, bajo los escondros. Ah, no, no, no. ¿Cómo se sacó ahí? Sí. ¿Usted me da una batería en una bolada de la banda? Ya, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. Y ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Gracias por ver el video.